Me acabo de mudar hace exactamente seis días a Miami y necesito de su ayuda. Por favor, necesito que me recomienden con urgencia una manicurista. Doy vergüenza, doy vergüenza con esas uñas. Bueno, necesito que me recomienden una manicurista también, una estilista para mi lindo cabellito. Todo lo que puedan, en realidad, alguien que haga pasteles, alguien que haga comida. Ustedes saben que cuando uno está en una nueva ciudad, pues está como a ciegas en ella. Y qué mejor que dejarse llevar uno también por recomendaciones. Amamos este producto de ser blanco. Paso a darme esa cobertura. Preguntas que más se repetía últimamente es, ¿a dónde me mudé? Pues me mudé a Miami. Pensé que lo habían visto, tal vez en la ubicación que yo había puesto o en las historias. Pero sí, yo vivía en Orlando y me mudé más abajo. Bastantes preguntas y era, ¿por qué Miami? Bueno, en realidad, Miami siempre fue nuestro punto en Florida. Solamente que quisimos esperar, pues, el momento y, pues, este era el momento. Soy la que siempre les da recomendaciones ahora. Quiero que ustedes me den las de ustedes para quienes vivan aquí en Miami o quienes hayan visitado. De antemano, gracias por las recomendaciones. Déjenme, no sé, aquí en los comentarios, etiqueten a las personas que ustedes conozcan. Y yo voy a ir a ver su trabajo y me estaré comunicando con, no sé, con alguno que me guste o con alguno que tenga tiempo para mí. Gracias también a todas esas personas que se han comunicado dándome la bienvenida en esta nueva ciudad, tratando de darme sus servicios. De verdad, eso lo agradezco muchísimo.